En cuanto a estas cosas, que también le vamos a castigar, que tenemos razón igual detenida en el caso de que un hombre que tenemos con Villa Marisa, luego las confesiones en los hicámaras. También hay un ventaja amenazante, ¿no? Debería no saber que nada ni con nada, absolutamente nada. Y que la única responsabilidad es de seguir renaciendo a la población, de seguir martirizando al ejemplo, ...con excepcionar el nido en los dispositivos sistemas como es natural y de la manera que ellos eran posibles. Cuando se trataba de decir que Marisa, fue más, 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 más de la vida de Marisa. Es un caso que obtuvo también en la cabeza, además de a país de los documentales, de los conceptos históricos, de los grupos de culturales. Estuvo en Padilla 38 años en una pista y luego hizo agencia frente a la Cámara del PSAE, frente a los individuales cubanos, y luego se impulsó a Fidel Castro y llamó a la atención sobre lo que estaba pasando. Es que el PSAE ha estado 40 días. Además, Padilla fue el 27 de abril y el 12 de abril. No hubo ningún interés por parte del gobierno, no hubo ninguna singular esa cosa. En medio del escándalo de Padilla, que está más actual que nunca, como dijo el propio director...